Bueno, entonces vamos a continuar el curso de Física Biológica. Estamos en el tema de la unidad de principios de mecánica. Vamos a estar viendo esta semana y ya hablamos de lo que es la observación y es importante observar, muy importante observar. Porque de esa manera podemos empezar a conocer. Ahí vieron algo, luego me van a decir qué es lo que vieron. Porque a veces resulta que nuestros sentidos nos engañan y no estamos seguros de lo que estamos viendo. También vimos que es medir, medición. Hablábamos de los cazadores antiguos que iban siguiendo a las manadas. Tenían que saber, tener una idea de qué tan distante, qué tan lejos estaban las presas. Entonces es importante medir. Y ya vimos que cuando uno mide debe tener certidumbre. O al menos saber cuál es la incertidumbre. Si no medimos, hace un rato me dijo un profesor de los fundadores del agua, el doctor González Cerezo. Tiene la suerte de encontrar con un biofísico como vecino de cubículo. Porque quería meter un mueble en su cubículo y no sabía si iba a caber. ¿Qué tuvo que hacer? Medirlo. Pero el profesor, el doctor González Cerezo es bioquímico. Por cierto, fue discípulo, hablando de discípulos, fue discípulo Hans Krebs. Su doctorado era en Gran Bretaña. Y yo creo que saben perfectamente qué vecinos tiene. Porque se acercó a preguntarme, disculpe, siempre me hablaba usted. ¿Tendrá un flexómetro? ¿Por qué no se le pidió a un otro profesor que es químico o al otro que es enólogo? Porque sabe que yo soy físico. Bueno, soy biofísico. Y por ello soy consciente de que él les han pedido. Y por eso, como dice la mujer, que nos salgan sin él. Entonces, ahí le presté el flexómetro, ya medimos el librero y vio que sí cabía eso. Me dijo, desde Galileo, si no medimos, no conocemos. Ya antes, de hecho, desde los babilonios, desde los sumerios, medían. La escritura más antigua que se conoce, ya es como escritura formal, con gramática incluso. Son las tablillas de arcilla, precisamente, que han sido encontradas en el valle del Tigris y el Leofrates, en lo que ahora es Irak. En las que se escribía con un palito sobre la arcilla fresca, y se dejaban las marcas. Se quedaban las marcas con un palito retardo, o el diédrico, y quedaban las marcas más o menos hacia adelante, como de una uña de madera. Por eso, esa escritura se llama escritura con uniforme. No solamente son textos, lo que escribían los babilonios en esas tablillas de arcilla, sino que esos textos, en realidad, son documentos contables. Ya los babilonios, podemos considerar como una de las primeras civilizaciones establecidas, es decir, agrupaciones o sociedades humanas organizadas y administradas, para organizarse y administrarse, y saber si tenían suficientes granos para alimentar a toda la población, y si no había que producir más o haber conseguido irse en guerra con el pueblo vecino para tomarle los granos. Los granos, así uno de los motores de los conflictos clínicos de alimentación, medían cuántos granos había. Contaban los granos. Entonces, ya desde los babilonios contaban. Pero ya con mayor precisión, conociendo la incertidumbre, quizás desde el renacimiento. Entonces, es importante medir. Y, por lo tanto, también mencionamos que hay que saber por qué está uno midiendo. Si está uno midiendo con pies, con pasos, con leguas, con yardas, o a partir de la evolución francesa, con metros. ¿Te acuerdas también al flexómetro le llaman metro? Aunque metro viene del griego metrón, que es medir. Entonces, mide con el medidor, mide con la medida. La relación acá se está aflamando. Se requiere contar con sistemas de unidades. ¿Bien? Sistemas de unidades. Actualmente está en el Sistema Internacional de Medidas, el cual es el que establece las reglas para medir cualquier cosa, al menos en el planeta Tierra. Cuando conozcamos alguna transfiguración en algún exoplaneta, podremos preguntarle si usan el Sistema Internacional de Medidas, o cómo es el equivalente de su sistema de medidas. Esto lo pueden consultar en el sitio web de internet. Y ahí están todas las mismas transfiguraciones que hoy en día se usan. ¿Cuáles son los patrones? Ya les decía que la pulgada no es ni pulgada, sino que hay pulgar del nuevo cuadro. El pie de un red, que a lo mejor estandarizaron, a 12 pulgadas de ese otro red. ¿Bien? Vienen las medidas de longitud, de masa, de tiempo, y cómo se establecen las unidades. ¿Cuál es el patrón? ¿Cuál es el símbolo? ¿Cómo podemos escribirlo? No podemos escribir como si aún no se le dé la gana, porque si no luego no lo entienden aún. Luego se hacen los incomprendidos. Hay que escribir con el Sistema Internacional. Es un sistema sistematizado, valga la redundante redundancia. ¿Bien? Ok. Entonces. Y de esa manera podemos empezar a conocer el mundo con mayor precisión, quizá. ¿Qué ven ahí? ¿Eh? ¿De las piedras? ¿Eh? ¿De las piedras? ¿De las piedras? De las piedras, sí, así lo podría conocer toda la gente, pero si le preguntas a un geólogo, te voy a decir que es la virgen de las rocas. Porque en geología no existen, no se les llama piedras, se llaman rocas. Todas son rocas. Entonces pueden decir. ¡Ay! Me entró una roca en el ojo. ¿Bien? Bueno. Entonces yo me acabo. Es que es un meteorito de Chicxulub, ¿no? No. Es la virgen de las piedras o la virgen de las rocas. Pero se sabe una anécdota de este cuadro. Ah, el autor. Leonardo. Leonardo. El maestro Leonardo. Hagamos luego al segundo. Eh... ¿Qué notan en las dos? Bueno, eso puede ser la reproducción. Como las encontré en algún sitio en internet y en sitios distintos, quizá es un problema de la reproducción. De hecho, por eso, en fotografía, en televisión, en cine, también hay patrones de colores. El rojo debe ser rojo. No medio anaranjado. El azul debe ser azul. No azul verdoso o azul... Ese que vio Newton, luego lo vamos a recordar. El índice. El verde viene a ser verde. ¿Pero cuál verde? El verde limón, el verde bandera, el verde agua. Hay todo un sistema para determinar los colores. Entonces, para que cuando uno toma una fotografía, salga fiel con la realidad. Cuando uno está viendo un programa de televisión, bueno, esperemos que sea un programa inteligente de televisión, o aunque sea no inteligente porque se vea con colores reales. Aunque lo que presentan ahí sean por las mentiras. Bueno, pero con colores reales. Entonces, aquí podría ser un problema de reproducción de la imagen. Una vez más, hay que acudir y obedecer los patrones del mismo. Cuando compren un televisor de los nuevos, pídanle al vendedor o al técnico que, por favor, desde el servicio de calibración de colores. Si no, van a decir que ya ha cambiado el color del uniforme del América. A verles. ¿Qué otra cosa ven? ¿Qué otras propiedades? Una cosa es más católica, ¿no? Que caiga una cruz y el otro no. ¿Quién me hicieron la cruz? Aquí hay una cruz. Aquí no la hay. ¿Cuál otra? No, me está mirando. ¿Cuál te está mirando? El niño que está pegando la cruz. El niño que está pegando la cruz. Está mirando. Tranquilo, no pasa nada. No te sientas observado. No es suficiente. Ni la Secretaría de Gobernación. Y aquí está viendo como para allá. ¿Cuál otro? El manto rojo. El manto rojo. Ah, ya. Aquí tiene un manto rojo. ¿Ya vi qué tiene? Las alas de él. ¿Cuál mano? A la mano del alma ángel. Aquí está apuntando. ¿Quiénes son los personajes? La Virgen de las Rocas. ¿Quién es la Virgen de las Rocas? ¿Quién es la Virgen de las Piedras? ¿Quién es la Virgen de las Rocas? ¿Quién es? ¿Quién es la Virgen? Pues dicen que es la única Virgen. La Virgen María. No, no. Eran rochas las muchachas. No, la Virgen María de la tradición cristiana. Bien. ¿Cuáles son los otros tres personajes? ¿Arquíes? ¿Arquíes? No, se supone que esta es una arcana. No recuerdo cuál. Eh, no. Si esta es la Virgen María, razone el niño Jesús. ¿Cuál es el niño Jesús? ¿Cuál es el niño Jesús? El que es el Jesús. No, aquí no hay niña. No, aquí abajo. Este de acá. El niño agarrado de las alas de la mano. ¿Y este quién es? No. Su primo. ¿Se acuerdan del primo? El hijo de Isabel. Juan Bautista. Bien. Ya, yo leí la Biblia. Bueno, dicen que la Virgen fue la Inmaculada Concepción que produjo el Espíritu Santo. Un pajarito. Sí. 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 Y José, por eso es santo, porque lo aceptó. Bueno, entonces, hay diferencias que por cierto parece que fueron consecuencia de la censura por parte de él. Entonces, se hizo para un monasterio de una orden de religiosas, y el que presentó originalmente fue este. Y las religiosas, ¡ay! ¡Eso es mi religio! ¿Cómo? ¿Cómo podía estar este ángel dándole más importancia a través de señalarlo al primo y no al mero mero? Entonces, pique mano. Y así, la mano de María está dando la aceptación al niño directamente sin nada que se... Hay diferentes interpretaciones que hacen los historiadores del arte al respecto, y los historiadores también de la religión, en particular del cristianismo. Pero lo que vemos aquí es que empezamos, cuando observamos, podemos empezar a encontrar diferencias. A ver, pues, hermano, son dos cuadros diferentes, ¿saben cuál es ese? Este es el pilata. No sé. O podrían ser, quizá, cuestiones, no de esa naturaleza, sino de otra... ¡Ay, no la puse aquí! Entonces, la tengo acá. Déjenme ver. Es que hay un concierto. A organizar... En páginas. Voy a poner esto. Vamos a hacerlo en grande. Esa es mi gata que llegó hace tres años. Bueno, ya se supone que es una de mis hijas, pero bueno. Parece que está moviéndose. Parece que está moviéndose. Déjenme ver si encuentro otro par de imágenes que estén un poco... Según yo ya las había separado, ¿sabes? Ah, miren, aquí está ese. Esta es una experiencia que luego vamos a ver. ¿Qué diferencia hay entre lo que vimos hace rato de la Virgen de las Rocas y estas dos imágenes? No, que las otras son... No son imágenes en secuencia formalmente. No son dos imágenes de un mismo evento. Estas son dos imágenes, de hecho son un poco más. Ahí están estas. Empieza abajo, sube la cabeza, llega más arriba, luego desagacha y luego se baja. No es más, sería como que... Esto ya me da una idea de que algo cambió en función de una de esas cantidades que vimos en la sesión pasada. Decíamos que medíamos, por ejemplo, la longitud L, pero también podemos medir el tiempo T. El tiempo es ese lapso que existe entre dos momentos de un evento. En el caso del cuadro de la Virgen de las Rocas, aunque sí no se hicieron al mismo tiempo, estuvieron, se pintó primero uno y luego el otro, no son consecuencia de un proceso mismo. Es como haber pintado los cuadros diferentes en momentos distintos. En este caso estamos hablando de imágenes en una secuencia. De hecho, no sé si han visto algunas películas recientemente. Hay una que se llama... Ah, véanla, está muy buena. Además, el tema está muy interesante. Este... Piratas. Una aventura, ¿no? Es una película inglesa, supuestamente para niños, pero pueden ser niños de 18 o 20 años también. ¿Sí han visto el anuncio? Véanla, está hecha por los mismos autores y así es la policía. De Wallace y Grammy. Otra película inglesa. Una de esas películas, ¿qué características tienen? Que las hacen con monitos de... como si fueran de plastilina. ¿Sí? ¿Sí saben cómo hacen las películas? Sí. Cuadro a cuadro. Es decir, hacen un monito, un muñetito, le mueven tantito una mano, le toman la foto. Se la mueven un poquito más, se la mueven un poquito más. Y cada movimiento le van tomando una foto. Y es así como, al ponerlas en secuencia y pasarlas rápido, da la impresión de que se mueven. Es un movimiento aparente. Bueno, es un movimiento real, pero no es un movimiento continuo como cuando yo muevo la mano. Esa... ¿Cómo cuántos movimientos de muñequitos hicieron para una película? Dura normalmente una hora o una y media de películas a veces. ¿Cuántas fotos hay que tomar para hacer una hora de película? Bueno... ¿Diez minutos? Bueno, ¿un minuto? ¿Un segundo? ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video